Por medio de una denuncia de vecinos y por medio del Facebook pudimos detectar esta fiesta ilegal. Notificamos previamente a que los organizadores abstengan de realizar el evento, pero bueno, igualmente se hizo igual. Cuando nos llega que el evento se estaba realizando, nos apersonamos con policía de la comisaría de Villa Elisa y bueno, lo que no pudimos es ingresar porque nos establecían que era una fiesta privada, era un cumpleaños, pero bueno, nosotros sabíamos que... Decían las personas que estaban dentro de la fiesta. Exacto, y que necesitábamos una orden de allanamiento para el ingreso. El problema es que bueno, acá nos encontramos con esto que está pasando, que es un vacío legal, que cuando nosotros vemos estas cuestiones, llegamos hasta cierto punto que no podemos accionar. Y bueno, es importante establecer una ley provincial que nosotros habiliten y que podamos desactivar estos eventos, porque bueno, ahora se viene el verano y esto puede llegar a ser en diferentes lugares de la provincia, en diferentes municipios, puede ser una problemática. ¿Se expendía alcohol en el interior de la fiesta? Sí, sí, había alcohol y muchos ya jóvenes en ese horario ya se llevaban con situación de alcoholizados y bueno, ese también es un problema, porque habiendo una pileta en tal sentido, ya tenemos el caso de la tragedia que pasó a fin de año, necesitamos nosotros poder accionar. ¿De cuántas personas, de cuántos asistentes más o menos estamos hablando aproximadamente? Y más o menos, yo creo, de entre 500 y 1.000 personas. Gracias. 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 Gracias.